Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención No saques la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato, de la vieja donde está Esa salita en que está, decorada lo moderno Esos cuadros que la adorna, no está todo en general Ese gran carro en la puerta, esa mansión a la casa Dice lo que progresaste, es alta tu posición Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a este día Ni siquiera, te sobró de mi cabeza Para poner en la casa el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, porque entre tantas alacas Falta la joya más cara El retrato de mamá El retrato de mamá Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Le retrato de mamá El retrato de mamá